profesional, Jano, profesional. Sí, tecnócratas, pero es que es todo lo contrario, tenemos asamblearios, macho. Es absurdo, pero sí es la movida de la clase, o sea, conseguir que en una asamblea metes a los vistios, el director y el que jadea, el que abuchea, el que patalea, y te lleva a la asamblea, pero vete a la mierda, esos son trileros, son astucias de trileros, de mierda. ¿Cómo vas a gobernar un país que tiene tantísimas necesidades? ¿Cómo vas a atenderlas, macho? Es que no quieren reconocer que el interés del desfavorecido, precisamente, es decir, de ellos, es que todo vaya eficazmente. No hay ninguna razón para postular ineficiencia. Pero como estos son tan bobos, han llegado a vender hasta eso, macho. Sí, sí, es terrible, macho. Yo no sé, a mí me da pena porque, a ver, yo la verdad no me puedo quejar, pero... Pero hay mucha gente que está pasándolo realmente mal. Hombre, y peor que no pasa nada. Ha sido una inconsciencia por dos veces elegir a este puto gobierno. Pero lo ha hecho el pueblo. A mi opinión lo han hecho, una combinación de marujas, marujos, medio fasilizados, por la pus y la nímida, y luego, pues, una juventud desorientada, que no sabe desear, no sabe qué quiere realmente. Y no desconfía, claro, los políticos profesionales clásicos. En realidad, es un bastante voto de castigo. Pero es que esto pasa mucho, Jano. Yo, por ejemplo, cuando me puse a estudiar los orígenes de Mussolini, me encontré con que el origen era una Italia ingobernable. O sea, había tal dispersión de partidos que no había forma de conseguir mayorías, o mayorías estables. Y todos los chantajes de unos contra otros, de la mayor vileza. Claro, pues, cuando empiezas a entrarte casos parecidos, empiezas a relativizar tus propios males. Sí, porque en realidad, Mussolini, cuando lo nombró primer ministro Víctor Manuel III, el tío había sacado un 5% de los votos en las elecciones. Y dices, madre mía. Y ahora lo metes. Y además, lo curioso es, Italia cuenta con la únicamente revolucionaria liberal de gran nivel que es la de Cabur. Cabur es un medio genio, vamos, o un genio completo, pero bueno, estaba demasiado adelantado a los brutos de los sicilianos. ¿Cuál es el gato pardo? De las cosas que dice la castera y de ahí como el príncipe de la pedusa sobre su gente, sobre los sicilianos. Dice, no, sí que nosotros, en el fondo, lo que nos molestaría sería ganar. Nosotros somos empecinados en ser nosotros y ya todo lo demás nos importa un carajo. Y eso se lo dice prácticamente al emisario de Cabur, que le quiere como senador. Y él se niega. ¿Qué risa la aristocracia italiana? No te digo la española. No te digo la española. Tampoco ha cambiado mucho Italia, porque ahora tienen también un gobierno que están ahí tres partidos pegándose de leche. Un payaso interviniendo decisivamente en la película Isla, vale que lo parió. Sí, está Europa revuelta. Y luego, mira, y China como un tiro, ¿eh? Impresionante el trato que han firmado. Un tercio de la economía mundial. Es impresionante. Es preciso el chino, bien lo sabes. No tiene igual en los anales de la humanidad. No tiene igual. Es algo tan asombroso por largo, sostenido, positivo. Todos los, digamos, malos augurios. Y mira que llevamos malos augurios siglo y medio o dos en Europa. Acuérdate las cosas de Spengler sobre el peligro amarillo. El peligro amarillo. Aquello se va a derramar como 20 euros sobre Occidente. Y todas estas chorradas. Y ahora resulta que son nuestros acreedones. Y ahí están tranquilitos, dando moratorias. Fíjate qué bárbaro. La cantidad de moratorias va a aguantar hasta a Iglesias y a Sánchez de supremos gobernantes hay que dar, ¿eh? Amigo. Sí, están comprando el mundo. Y hoy he leído también, Antonio, que ha superado ya a Estados Unidos como primer socio comercial de Europa China. Es que van con un tiro. Me alegra mucho. Si ya es hora de que el euro y también quizás el yuan, pero yo creo que ellos prefieren que el euro. Y el europeo no es subida en las reservas de los bancos porque hay que estar en una fracción absurda de las reservas de los bancos centrales. Tiene que llegar a superar el 50% y el dólar empezará a pagar sus emisiones como paga el euro. Porque si no estamos haciendo una trampucia contable. A mi juicio también se pueden comprar muchos francosuitos que es una moneda que lo merece porque tiene solera, ¿no? Sí, tiene. Yo tenía dinero un francosuitos. Es como puede ser que haya crecido tanto, tanto en un intervalo tan corto de tiempo y además tan sostenido. Porque, vale, ahora con la pandemia es verdad, tus economías han resentido, pero es que aún así ya están otra vez en marcha. Es increíble. No digas por ellos, si no es por ellos, ahora mismo el mundo pende de su beneplácito. Así como suena una cosa. Y como los Estados Unidos, bueno, afortunadamente no tienen ahí halcones que ahora estén amenazando con portaaviones a esta pobre gente que siempre han sido más pacíficos que nadie, salvo cuando los invadió un jeje escante, ¿acuerdas? Sí, los invadió y se quedó el cabrón. Pero, bueno, eso le civilizó. Lo que ellos no son es demócratas. Nunca lo han sido. Te empiezas a hablar del Estado y dice príncipe, no ilustres al pueblo. Ellos no son demócratas. Entonces, querer darles lecciones de democracia pues es un poco ridícula una civilización que quizás nos dobla en edad. Porque, bueno, técnicamente les hemos superado netamente y aún ahora viven de nuestras pacientes pero aún que jode que bien viven si bien las ejecutan y cómo progresan en todas partes. ¿Cómo progresan? Yo el otro día felicitaba a unos chinos de aquí de los chinos que hay en todas partes también los hay en Ibiza y allí tienen lo que no tienen en otros sitios desde un orinal por ejemplo que es un objeto exótico hasta yo qué sé una balanza lo tienen todo y les felicitaba y les felicitaba y digo bueno, es que hay mucho comerciante que les detesta porque abren horarios prolongados y porque abren cuando cierran los otros y dice ay, gracias me decía el chinito de ahí pero con tan buen aspecto el chinito y sus dos chinitas en la caja y el otro despachando digo qué gente más formal más cabal más educada o sea si tiene que venir alguien a comprarme que sea un comprador de esa naturaleza que no me cae un conquistador ideológico a salvarme con la fuerza por favor no, eso no porque ya sé que lo que hará es matarme de hambre sin que antes no me ha pegado un tiro en la boca pero siempre sin excepción es que además lo de China Antonio es que bueno mucha gente dice ¿cómo defines China? porque vale a nivel nacional es una dictadura lógico ya pero desde nuestra categoría si considera que es un libro más sagrado les dice en la línea 2 príncipe no ilustres al pueblo bueno no es lo mismo claro tampoco tienen muchas ganas ellos de ser libres bueno Hong Kong sí un poco exactamente es que quieren ser libres pero no asambleariamente desconfían tanto y bueno con razón del entendimiento del vecino nosotros confiamos no porque realmente confiamos porque no confiamos claro hay que ser un loco para confiar en eso yo no he conocido a nadie que piense que los votos deben tener igual valor pero es que si no lo tienen vamos es peor todavía por eso me hacía gracia lo de por ejemplo de Alberto Venegas que hablaba de recuperar el sorteo para demostrar hasta el punto es irrisoriamente inesencial ¿quién gobierna? lo esencial es hacerlo continuo y bueno si hay que cambiarlos mucho pues se caben muchos si no hay que cambiar pues no se cambia la eficiencia en todo caso la eficiencia pero claro es un momento muy duro porque ha venido la molicie no quiero decir vino hace 50 o 60 años y ha dejado a todo el mundo bastante blandito o no sé si piensas eso si a ver yo lo que veo es que bueno lo que hablamos muchas veces cuando nos escribimos correos que occidente es el este en realidad el occidente está allí está en Tokio básicamente el concepto que teníamos de occidente ya se ha trasladado pero yo lo que veo es eso que aquí en Europa tenemos carencia primero de moral segundo que yo creo que parte de la gente premisas falsas por ejemplo hoy salía el papa diciendo que la propiedad privada no tiene por qué ser siempre respetada y dices pero vamos a ver si tienes el valor más esencial que tiene el ser humano ¿qué más alta se ve? y una tela capilla sistina el cuadro es Rafael el fresco es Rafael de la escuela de la tela fíjate lo que tiene ahí pues uno tiene la suma de capital más fuerte del planeta el 22% lo he buscado porque no me acordaba digo ¿qué porcentaje de los inmuebles de toda Italia es de la iglesia? el 22% de todos los inmuebles de Italia es de la iglesia y dices pero vamos a ver pero es que esos mensajes se están calando en la sociedad y sobre todo en España y en los países en forma de idiocia en forma de preferir la incoherencia a la coherencia o sea algo así como no sé si A cabe en B y B cabe en C en vez de todo de deducir que C cabe en A lo que deducir es algún tipo de estupidez completamente irrelevante que no vea cuento y que se saca de la película y dice que no que no me hagas trampas de vulgares continuamente pero es que no tiene tampoco todo remedio lo que sí que pienso es que las democracias no saben lo que quieren pero yo creo que las democracias liberales que habíamos conocido sobre todo después de la segunda guerra mundial vamos un fracaso han fracasado por lo menos el sistema tal y como habíamos organizado ¿se llama fracaso hace 80 años de paz? no me refiero en lo que es en lo que es o sea la población como ve la democracia o como hoy en día es que yo lo que pienso es que esto sí que me parece lo de los clásicos griegos que ojo es que ya lo decían ellos Aristófanes Eurípides decían vale está muy bien lo de votar pero si el pueblo es idiota acabará votando incluso en contra de sus propios intereses sin darse cuenta porque acaba siempre siendo el demagogo de turno el que le va a ganar la batalla y es que es lo que veo que pasa aquí en Europa entonces por eso digo no la democracia como sistema sino que las democracias nosotros mismos las estamos liquidando ¿tú qué ves como principal problema contemporáneo? veo dos el primero es una pregunta muy brusca me puedes contestar diciendo oye me lo voy a pensar no no a ver desde mi punto de vista desde mi experiencia vital yo veo dos que uno es la incultura de la población pero incluso me parece más preocupante las pocas ganas que tiene la gente por adquirir conocimiento o sea para mí esas dos cosas son terribles porque claro luego pues eso vienen estos demagogos de turno los charlatanes de nuestro tiempo y se llaman los votos y son los que gobiernan y es que dos elecciones ganadas sí y lo veo pero ya en España pero también lo veo a nivel de lo que es occidente lo que conocíamos como occidente que pasa en todos los países veo el Reino Unido por ejemplo también lo que pasa o lo que pasa en Italia y dices pero cómo puede ser que hayamos llegado a tal nivel de estupidez y además es que lo que yo no entiendo Antonio es cómo puede ser que hoy en día porque si me dices que a principios del siglo XX una persona no tenía cultura digo bueno vale no sabía leer o no tenía dinero para comprar libros pero hoy en día es que no hay excusa para decir esto no lo sé no hay excusa no hay nada más que literofobia o sea odio a la letra escrita es que ¿de dónde viene esto? pues es es un fenómeno tan indiscutible como inexplicable porque digamos que los padres y mis padres y yo hemos contribuido a que tengan mucho más periodo de estudio más libertad y que han salido literofobia ¿quién lo imaginaba? pues los típicos resultados complejos o sea es que la ciencia como decía Menger es básicamente un saber de aquellos lugares que visitamos porque de repente actuamos queriendo fu y nos sale fa eso las consecuencias imprevistas de la obra es lo que Menger decía es el único objeto científico de verdad apasionante que tenemos porque vamos aprendiendo cada vez de cada caída que vamos haciendo ahí vamos no sé si lo piensas a ver yo eso lo creo pero lo que veo es que por ejemplo en España para no ponerlo a nivel global yendo a lo particular un país que tiene un 45% de paro juvenil que es una locura pero que además la gente yo entiendo que el entretenimiento es lógico o sea que hay cosas que te gusten para entretenerte y evadirte no estoy diciendo que todos los días estoy estudiando filosofía ni economía ni historia pero que ni siquiera reserves una parte de tu tiempo para enriquecer tu conocimiento para luego no caer en las garras de esta gentuza que gobierna y que te vende cosas que saben que son falsas eso es lo que yo no consigo comprender digo cómo puede ser que he pasado tantísimos años y sabiéndolo la gente no lo quiera ver o no lo sepa es que eso es lo que a mí me tiene completamente asombrado y preocupado claro porque además si eres una democracia dependes de lo que vote la masa y si la masa es ignorante pues ya sabes cuál va a ser el resultado y eso es lo que veo que pasa aquí en Europa en general y en España en particular y lo que no pasa en China por ejemplo que hablábamos claro los chinos van a lo suyo a trabajar firmando sus acuerdos comerciales ganando la batalla a Estados Unidos y paso firme a todos convirtiéndose en potencia superpotencia hegemónica ya lo es y bueno porque tienen piedad los americanos y se ríen un poco de ese imperio industrial militar que tienen también montado desde el fin de la segunda guerra mundial porque ya lo llamaba así Eisenhower un complejo militar industrial o sea la industria depende de los militares y los militares de la industria y son las inversiones bestiales pero bueno yo ahí veo el genio americano para los negocios y tal sobre todo no nos cuenta que hemos quitado la tercera guerra mundial la atómica y eso es todo un éxito para la humanidad y para los países explicados tanto los militares como los americanos porque para que ver la historia simplemente como una cosa basada en cosas que pasan es tan distinto de ver una historia basada en cosas que deberían pasar pero que no pasan y entonces uno empieza a imaginar que pasaron todo ese retorcimiento tan absurdo por no quedarse ¿qué coño pasó? pero bueno si quieres saber qué pasó atenta a la fuente primaria después eso la fuente primaria provoca como terror la fuente primaria es como si fuera radiante o sea radiactiva que no diga todo el mundo escapando de la fuente primaria que ridículo es y es lo que veo es que a veces hasta me pregunto y digo bueno entonces la democracia o sea para que sea viable necesitas tener un pueblo mínimamente ilustrado porque si no acabas votando contra ti mismo exacto tienes Argentina vamos a ver si seguimos porque todavía hay elecciones quiero decir ¿verdad? eso exacto veremos pero es que son dentro de tres años o sea nos quedarían con estos colgados tres años pero bueno algo tiene que pasar tiene que haber algún medio para poner votos censura o algo así no hay es que no tienen votos o sea aunque estuviesen juntos los de la oposición que sería PP, Ciudadanos y Vox no salen las cuentas no salen y estos tíos salían hasta con los el brazo político de ETA con los de Bildu y los llaman patriotas hoy los llamaban patriotas y digo esta gente está mal de la cabeza están increíbles es increíble los budadis son patriotas muy patriotas sí y Dios lo que no entiendo yo entiendo yo entiendo que alguien sea de izquierdas si es que lo entiendo perfectamente pero cómo te tragas todas estas cosas o sea cómo puede haber gente que defienda esto o bien o eres un sectario y solamente puedes ser un sectario si eres un inculto porque si no no puedes ser digamos la esencia es victimista o sea todo lo que sea en vez de no sea todo lo que sea tesis en vez de antítesis todo lo que sea concordia frente a discordia toda posibilidad se encuentra como primero está como y dices ¿por qué? si hemos ampliado el periodo de tus estudios ha salido literófago ¿tienes alguna explicación? porque en realidad tú eres el literófago no yo de modo que a ti es a quien te corresponde explicarte ¿qué haces aquí? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿cuál fue el primer día que empezaste a darte cuenta de que odiabas la letra? ¿odiabas el alfabeto? ¿odiabas las palabras puestas en buen orden? ¿qué día fue ese? el otro día mira estaba hablando hablábamos del franquismo bueno tú estuviste fuiste franquista muchos años y decíamos y decíamos o sea explicando un poco por qué pasaba todo lo que pasa en España un poco filosofando entre amigos es que el pueblo español es súper dócil o sea Franco se muere en la cama pero porque el pueblo español un poco haciendo la comparativa empezamos a hablar de China y luego acabamos hablando de España y además es que el pueblo español en realidad le da igual tener libertad o no tenerla o sea mientras pueda tener un poco sus necesidades básicas cubiertas le trae sin cuidado si le están recortando pero además luego el franquismo evolucionó digamos de dictadura dictamanda y ya con la dictamanda se produjo un espectacular aumento en la calidad de vida y claro por ejemplo esto no se ha producido todavía en Cuba donde hay más del doble de años de dictadura más del doble pero esto no se toma en cuenta porque claro la demencia estúpida esta de que bueno Fidel en principio es mejor que Batista qué locura qué locura ya desde ese principio porque Batista es repugnante infinitamente más como han demostrado los eventos además las armas de hombre en África las misiones cubanas ha llegado a tener hasta 60.000 hombres de cuerpos edicionales destinados ahí montando cosas terribles en Angola en Mozambique sobre todo en Etiopía el mellisto este que es un Stalin de África terrorífico este es una figura creada por Ochoa el general aquel que luego Castro mandó matarse para que no pringase con la cocaína qué vergüenza de Cuba es terrible oye sí que he visto que llevan un par de semanas poquitos hay muy poquitos alrededor no llegaban ni a un centenar de pues digamos gente del arte que protestaba un poco por la situación en Cuba y habían accedido el gobierno a reunirse con ellos y digo bueno mira por primera vez se reúnen con ellos luego veremos si los acaban encarcelando o no pero a ver si esto yo no sé yo sí que creo que llegaremos a ver una Cuba distinta yo también no tú sí yo no yo seguro que no porque si ya llevan 70 años luego van a demasiado para mis para mis huesos ese tío que han puesto el cañete o cómo se llama el presidente Víaz Canel bueno el que está detrás es Raúl pero si lo han puesto ahí para pero es que Raúl debe estar pero bastante peor que yo todavía es imposible estar frente a un país de 20 mil habitantes en mis condiciones ya bastante digo como tenerme yo de modo que lo del Raúl no me entiendo salgo pensando y a dónde me voy ahora porque si me quedo me van a echar eso seguro van a venir los de Miami y a lo mejor no me filetean ni me filen como un lenguado porque lo merece desde luego por muchas cosas el otro día me estaba leyendo otra vez el mundo de ayer de Stefan Zweig es que a mí me encanta Stefan Zweig qué bonito y joder o sea cómo puede ser qué velocidad que para progresar siempre tardas mucho pero para hundir un país es cuestión de como la confianza que tardas toda la vida en construirla y la pierdes en un segundo vamos a ver cómo se recuperan los españoles de esto bueno evidentemente así a primera vista por lo menos con un tercio de la mitad de la capacidad adquisitiva que tenía eso como mínimo yo reconozo que yo habito entre la desesperanza absoluta y mirar y no es broma casas en Malasia ver cómo se consigue el permiso de residencia allí y luego digo bueno tengo un poco de esperanza digo la gente despertará en algún momento digo no me puedo creer que todo el mundo y además con la crisis sobre todo el tema del bolsillo que es al final lo que a todo el mundo le toca más allá del ideológico o incluso del plano moral lo que siempre la gente es el bolsillo digo cambiará esto es que hay días que veo lo que pasa no hay protesta nadie se escandaliza por nada o se escandalizan un rato y a las 48 horas ya todo el mundo se le ha pasado el enfado no hay organización no hay fibra para hacer una insurrección que es lo que necesita el estado de cosas hay que reunir a todos los que no están conformes y a organizar un programa o una propaganda suficiente para convertir a buena parte de los conformes en desconformes eso es lo que hay que hacer eso por ejemplo también lo pensaba Antonio y mientras no es agua pues no pasa eso es lo que pasa sin más ahora a la fuerza mandan digo que yo veo un invierno ya lo preví en abril un invierno de sablazo que en cascada porque cada vez va a ser más difícil cada semana va a ser más difícil atender las cosas y ya no te digo el primero o fin de mes o sea no se me ha jugado se la han jugado porque yo como viejo tengo una pensión ya voy viviendo y más ahora en Ibiza en este régimen semi monástico pero me noto que soy un privilegiado en comparación con la gran mayoría de la población yo también claro yo también somos más dependientes y frágiles que los jóvenes y fuertes incluso los jóvenes y no tan fuertes sí yo también pienso eso porque yo aquí no tengo propiedades pero la casa en la que estoy es de alquiler tan sencillo como decirle al propietario oye que el próximo mes no te pago hacer una maleta y marcharme como te fuiste tú por cierto vi que vais a reeditar 60 semanas en el trópico lo vais a volver a reeditar todavía no se ha reeditado me había dicho Jorge estaba ya ah sí pues yo no me he enterado pues a ver yo vi que lo ibas a reeditar pero no lo he visto Jorge le di el material al revisar Jorge me pasó el libro un viernes le dije te lo vuelvo el lunes y pensé a repasar unas comas pero me entró un ataque de fútbol contemplativo crémico no estuve trabajando 80 horas seguidas o así y lo escribí por completo el libro y es un disparate porque no tengo derecho un libro que es un diario pero la verdad tampoco he cambiado los hechos simplemente he cambiado mucha gente la perspectiva y también la forma de enlararlos pero radicalmente quiero decir que es un libro distinto este de la versión que se publicó en 2002 distinto por completo pero yo pensé que ya estaba pues no lo he visto pues cuando esté Antonio dímelo porque yo me lo quiero comprar y aparte de comprarlo es un caso de procrastinación pura y dura me encantó lo siento a mí me gustó muchísimo porque cuando esté mira le preguntaré a Jorge y si ya está pregunta si no que su padre pamparle el culete exacto porque cuando esté es que a mí me gustó muchísimo y eso que lo escribiste eso hace 18 años ¿no? porque además le he quitado partes de ojalá sea económica que ya están y los enemigos desarrollados más por largo porque eso lo escribiste hace 18 años o sea lo publicó ¿no? o 17 ¿hace cuánto fue? sí desde 2002 fue y bate muy gigante estamos en el 20 18 años hace ¿y cómo ha cambiado esa zona? y que lo digas querido en Singapur además me gusta porque te dedicas un capítulo a Singapur es que a mí Singapur me tiene fascinado yo digo eso es un buen gobierno en la pandemia era impresionante ver cómo salían los ministros todos explicando a la población el plan económico sanitario o sea dices joven tecnócratas ¿sabes cómo hablo de Li Yuan Koo que es el creador de Singapur ¿no? qué tío un gigante un hombre de casi dos metros tan elegante parece un modelo de un sastre ingreso así el chino que claro tuviera una masacre con los malayos pues los malayos les tienen rabia los malayos para empezar tienen problemas de esto de granos de esto que le pasa a los adolescentes el acné el acné pero no hay un país que tenga más tiendas de cosmética que Malasia está todo lleno de tiendas de cosmética todo el mundo tiene un acné brutal pero los chinos no y mucho menos Li Yuan Koo yo creo que eso influyó en aquellas masacres que hubo en los años cuando hubo la unión malayo-singaporeña duró un cierto tiempo y como los malayos son muchos más ya se negaban incluso a cederles el agua que era el pacto principal porque a cambio los singaporeños les prestaban muchísimos servicios y entonces cuando ya cortó y empezó Singapur empezó un régimen como decía en fiel a lo que dice el H príncipe no ilustres al pueblo y lo bueno quiere decir no van a tener carrera todos porque eso iba a tener una política educativa de un éxito único mundial pero cuando yo estaba en Singapur una reunión de estos países de la ASEAN o algo así o ASEATO y trató con tal desprecio por ejemplo al filipino o sea a otro le miraba a la cara miraba al suelo cuando lo saludó y terminaba completamente en la reunión de primeros ministros y yo no sé lo que estuvo Leigho Ancú pero ahora ha estado 30 años o así y ahora está su hijo a través de Delfines ya no era y este también este está mayor también y ahora tienen una presidenta bueno hace ya tiempo que es musulmana a mí es que me encanta lo de Singapur lo multicultural que es y cómo se respetan entre todos y hay una colonia hindú bestial también de fuerza sí 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 imagínate la charca más inhóspita cuando llegó Rafles el gobernador Rafles que menudo tío también Rafles menudo tío y menudo hotel el Rafles todo de Singapur es singular y el aeropuerto por favor ¿qué aeropuerto tiene? bueno estoy hablando de 1999 que es cuando estuve yo fíjate han pasado 20 y tantos años yo estuve el verano pasado bueno y el anterior también y este verano hubiese ido pero claro como la pandemia no me deja siempre que puedo un verano me voy para ahí me encanta y es impresionante pero es un terreno que tampoco tiene perdón de Dios y los tíos le sacan el 100% sí 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 bestial la eficiencia hecha gobierno claro entonces yo veo Singapur y dices democracia no no es democracia o sea bueno vota pero democracia no claro es una democracia diferente a la nuestra es un gobierno chino un gobierno chino pero de unos tecnócratas que es lo que tú dices un pantano lo han convertido en una potencia comercial brutal un país rico la mejor educación del mundo el país más seguro del mundo ahora el sitio más seguro del mundo con esta pandemia es Singapur también son de verdad admirables el primer gobernador lo que dice el primer día es esto es la charca más inmunda y vas plagada de malaria que he visto nunca en mi vida y enferma de malaria propia familia pero bueno lo sobrellevan y sacan lo que sacan bueno Hércules acuérdate es un desecador de pantanos el famoso trabajo los establos los establos de augeas es desviar un río y entonces el río lava los establos sin que pongan un dedo en la peli y cumple así lo que había prometido pero eso significa que es un desecador de pantanos y un luchador contra el paludismo es que el paludismo es la gran enfermedad de esas zonas y lo fue de Roma y lo fue de Atenas ha sido una enfermedad de algún motivo pero en cuanto hemos secado las charcas y tal pues lo hemos prácticamente decidido en algunos países pero allí cuando vas al sudeste asiático ves que el que no tiene malaria tiene padres que la han tenido o abuelos y deja secuelas es una enfermedad trágicamente activa creo que los chinos han descubierto un modo de matar a la especie y además han descubierto que el macho tiene 25% menos de masa corporal que las hembras y entonces han descubierto unos filtros suficientes para que solo puedan pasar los machos entonces aislan las hembras las esterilizan pasándolas por una solución muy diluida de metano y las lanzan en masa todos los días todos los días lanzan miles de millones de hembras esteriles y eso claro confían en acabar con la especie por ese procedimiento me parece muy bien pero fíjate que es ingenioso ingenioso y también lo tiene el centro de este de estudio y de tratamiento es la ciudad Shenzhen ah sí Shenzhen de China que es una barbaridad de ciudad y que es la más plagada de malaria de toda China pero es que les ves muy bien el documental y es emocionante mi trabajo final de carrera se llamaba el siglo de Asia y voy a buscarlo porque yo puse el ejemplo de Shenzhen que es un poco lo mismo que Singapur que era un pantano pero un pantano que no quería nadie eso o sea que aquí ¿qué hacemos? y consiguieron a ver si lo tengo aquí voy a buscarlo rápidamente en el ordenador los datos eran brutales cuando lo leía bueno puedo creer que haya sido un cambio tan bestial la principal de Mussolini fue la desecación del agropontino no te olvides o sea eso fue la principal el régimen fascista italiano la desecación del agropontino mira Shenzhen Antonio en 1980 eran 30.000 habitantes hoy son más de 14 millones impresionante tiene 6.000 fabricantes de dispositivos electrónicos están en Shenzhen 6.000 produce más de la mitad de los 2.500 millones de móviles que se venden al año en todo el mundo y su PIB per cápita pasó de un euro cuando estaba Mao todavía tenía un euro el PIB per cápita a 25.500 actualmente ¡Qué bárbaro! ¡Una locura! Eso es China del gran santo delante Sí, sí, sí China China es impresionante y es que cuando lo hice digo ¡buah! es que y aquí la gente no se entera un poco yo creo de lo que está pasando al otro lado Sí, yo espero que se compadezcan de nosotros porque si no otra cosa va a ser dedicada No tiene pinta yo no creo que se vayan a compadecer de nosotros al contrario creo que nos van a machacar Están compadeciendo Jano Bueno, sí mucho ¿Qué te crees que vienen las moratorias? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees?